Mörn es una ciudad del norte de Alemania ubicada entre muchos lagos. Aquí no hay mucha industria, pero en cambio encontramos algo especial. La más antigua fábrica de butacas de mimre para playa. Hace más de un siglo, la familia Eggers fabrica sillones de mimbre. Aquí está la tapicería y el montaje final del sillón de mimbre. Es donde se llevan a cabo las últimas tareas manuales y luego se envían. Se construyen más de 4.000 butacas de mimbre al año. Se fabrican de pino nórdico, alce siberiano y contrachapado de abedul. Los únicos medios que utilizan los empleados son un atornillador eléctrico, una pistola de clavos a presión, una sierra eléctrica y mucha habilidad. El director retirado aún colabora cada día. Ahora está atornillando una mesa de mimbre para la playa. No me gusta estar sin hacer nada. Eso también es aburrido. Para eso prefiero ayudar aquí. Pero ya no tengo que estar trabajando ocho horas. También el armazón se hace a mano. Los 30 empleados tienen mucho trabajo porque a más tardar para las vacaciones de verano, todos los encargos tienen que estar terminados. Claro, las empresas de alquiler de butacas ganan dinero en las vacaciones estivales. Cada sillón de mimbre se sumerge en un recipiente para proceder a su pintura. Un barniz para madera de color caoba. El trabajo más duro lo tienen los cesteros. Cada uno usa cerca de mil metros de cinta de plástico por turno, lo cual significa tres mimbres en ocho horas. Hoy en día no hay máquinas que realicen este trabajo y seguramente nunca las va a haber, porque un sillón de mimbre tiene demasiadas curvaturas y esquinas, demasiados bordes. Un trabajo en el que los dedos tienen una función clave. Para nosotros la rapidez no es brujería. Existe un librito donde se encuentran las medidas, pero nuestras mujeres ya no lo necesitan. Tienen tanta experiencia que ya lo hacen de memoria. A pesar del rudo clima en las costas de Alemania, un sillón de mimbre bien cuidado puede aguantar más de diez años. El modelo básico cuesta cerca de 600 euros. El cliente puede encargar otros agregados, como gruesos acolchados, que encarecen el precio del sillón de mimbre. La butaca de mimbre para playa es y seguirá siendo un fenómeno exclusivamente alemán. Solo un 3% de la producción se exporta. De vez en cuando sale un contenedor en dirección a Australia o Estados Unidos. Esto sucede raras veces y en tales casos lo hacen personas que tienen sus raíces acá y quieren llevarse algo propio para allá. El sillón de mimbre, una invención alemana que seguirá teniendo futuro acá, donde tiene su mayor cantidad de fans. Hace diez años que aumenta la demanda. Los segues no tienen que preocuparse por conseguir nuevos pedidos.